Yo he trabajado como chef privado para una familia rusa que era multimillonaria, de hecho billonaria, era la novena más rica del mundo. Tuve la gran oportunidad de trabajar con ellos como chef privado y viajar con toda la familia alrededor del mundo. Viajar en su barco, que es el velero más bestia del mundo, el literal, el más grande, el que más metros tiene. Tiene un avión privado que es como el H41, el avión del presidente de los Estados Unidos, pero hecho para ellos, con toda clase de lujos y privilegios. Luego siete mansiones alrededor del mundo, Nueva York, Moscú, San Maurice, Mónaco, Cap d'Antibes, Ascot, Londres... Entonces, imagínate, aparte luego viajar de placer a otros sitios del mundo, Emiratos Árabes, Asia, Estados Unidos, Los Ángeles, Beverly Hills... La rutina siempre era la misma durante todo el año. En Navidades siempre viajábamos a un sitio, luego venía a Primavera y íbamos a otro lado, luego venía a mayo y empezaba la Fórmula 1, el Roland Garros, en Francia, luego te ibas en verano a Londres, viajabas al yate... Pero bueno, resulta que en una época del año estábamos en San Maurice, en plenos Alpes, un sitio súper chulo para poder esquiar, y claro, cuando yo estaba trabajando hacía siempre desayuno, comida y cena, pero tenía tiempo libre justo cuando ellos iban a algún restaurante. Y normalmente siempre estaban en casa a la hora de hacer estas tres comidas, pero de vez en cuando se iban a cenar o a comer. Y recuerdo que un día se iban a ir... Él era Alessandra Ibelechenko y Alexandra, y bueno, ella la llamaba un madame. Entonces el mayordomo, uno de los mayordomos, me avisaba, pues Pablo, hoy tienes la mañana libre o la tarde, entonces cada vez que tenía un hueco, pues o me iba a comprar o me iba a visitar algo o tal. Y en esa ocasión decidí irme a... Cogí mi tabla de snow, ¿vale? Se fueron a comer a un restaurante, a un Tres Estrellas Michelin, que hay en uno de los picos de ahí de los Alpes. Y entonces, bueno, pues digo, ostras, ahora que se van a comer, pues me voy a hacer un poco de snow y así hago algo de deporte, disfruto también de la montaña. Entonces teníamos allí en esa mansión que estaba a pie de pista, pues yo quería irme a otra estación, entonces tenía allí una pick-up, una Nissan. Cogí la tabla, las botas, me cargué el traje, lo metí todo en la parte de detrás de la pick-up y me hago el viaje hasta las pistas. Compro el Ford Five, aparco el coche, me subo en el Telesilla, luego otro, otro, otro y llego al pico más alto para poder luego bajar. Y desde el pico más alto me llama el mayordomo y me dice Pablo, vente volando porque Madame ha decidido comer en casa. Resulta que, bueno, pues ella llegó al restaurante, al terrestre a Michelin, abrió la carta y en ese momento no le apetecía nada de lo que había leído. Llamó enseguida al mayordomo y le dijo dile a Pablo que en 10 minutos voy a comer porque no me apetece comer aquí, quiero algo mucho más healthy. Y ya está, y eso es así, o sea, te pagan y tú tienes que ser lo suficientemente veloz para hacerle la comida cuando ellos la quieran. Al final, yo siempre dije que este trabajo es como un esclavo moderno, muy bien pagado, pero no dejar de ser un esclavo y estar disponible a las 24 horas del día para ellos. Entonces, pues imagínate, cogí, me puse la tabla, salí del Telesilla volando para abajo haciendo snow como nunca lo había hecho, yo creo que batería algún récord mundial de velocidad en montaña haciendo snow. Y llegué al coche, me acuerdo que tuve que conducir el coche con las botas de snow, porque no me dio tiempo ni a quitármelas, llegué volando y luego pues lógicamente en 10 minutos no pudo tener la comida en 10 minutos yo aún ni había llegado a mi coche tuve que cogerlo, volar, ya te digo, literal de toda la pista y luego toda la carretera hasta llegar a la casa de ahí de San Moritz y ella ya estaba sentada esperando su comida pues rápidamente le hice una especie de crema de remolacha con yogur y menta y luego, no sé, pues algún envoltini de calabacín revuelto de tofu con cúrcuma y setas no sé, bueno, les hacía una comida bastante saludable les cociné en otros 10 minutos y al final ella pues tuvo la capacidad de poder comer de una manera rápida Estás escuchando el trayecto un proyecto de Marcos Automoción con información podcast Son las 5 de la tarde y creo que es cuanto menos interesante saber qué acaba de comer Pablo Montoro Pues hoy tengo la gran suerte de haber comido en Punta Piedra que es el último proyecto que hemos inaugurado recientemente este verano que está en plena primera línea en la cantera de Alicante y la verdad es que no suelo comer en mis restaurantes pero hoy sí que he tenido un compromiso y he comido allí con Raúl, mi mejor amigo pues hemos comido un montón de cosas súper ricas que para mí es trabajo lógicamente pero sí que me ha venido muy bien para alimentarme Mira, una hoja de siso en tempura con un tartar de salmón y anguila ahumada un poquito de aguacate triturado y huevar de trucha hemos comido unas croquetas de cangrejo real con un toquecito picante de kimchi hemos pedido un carpaccio de picaña con una salsa tonata que está hecha a base de anchoa hemos degustado un jamón ibérico 5J que tenemos que es un pedazo de jamón para mí es el mejor del mundo hemos pedido también unas navajas que elaboramos nosotros a baja temperatura con un pil pil de piel de rodaballo polvo de ajo negro en ceniza y piel de limón fermentada luego hemos probado también un secreto ibérico que es también de 5J que lo hacemos a la brasa porque a mí siempre me gusta cocinar mucho el método ancestral con fuego directo, con brasa y allí todos los principales se elaboran con la brasa unos puerros con salsa romesco de guarnición y unas patatas de río con mojo picón la verdad es que luego el postre ha sido espectacular que quería probar también como estaban ahora mismo un flan que hacemos cremoso a base de yema y nata en vez de con leche y huevo con una chantilly de citronela una piña baby rellena de crema catalana con helado de coco y lima y luego hacemos como una especie de chocolate de la infancia hacemos un pan crujiente con perlas de aceite un chocolate en texturas con un bizcochito de aceite también y bueno, al final son tres versiones de postres uno más cremoso, el otro más fresco el otro más goloso y súper contento yo creo que nos hemos pegado un buen homenaje hoy sabía que te gustaba comer bien pero había escuchado también que te gustaba comer sencillo hoy es una excepción totalmente yo siempre pienso que los cocineros o sea, sí, tenemos que tener buen paladar y nos encanta ir a restaurantes pero el día a día nuestro es muy sencillo o sea, realmente comemos a veces hasta demasiado rápido y mal y la gente se cree que siempre que te invitan a comer en su casa tienen que hacer un auténtico menú degustación y nada que ver yo luego me como un hervido de verduras y soy lo más sencillo y feliz del mundo o un bocadillo o cualquier cosa pero sí que es verdad que hoy me he dado una especie de homenaje Pablo, a los 16 años empiezas a trabajar haciendo pizzas precocinadas en una fábrica ¿aquello sumó algo a tu pasión por la cocina? pues era un... todavía no era pasión o sea, yo siempre dije que mi hermana inmaculada es la que me introdujo en el mundo de la cocina por llamarlo de alguna manera porque ella es cocinera pero a nivel amateur en su casa cocina súper bien y yo creo que de ella aprendí con 8 o 9 añitos a hacer crepes y desde ahí siempre me vino un poquito la pena de hacer algo con mis hermanos de manera artesana que diera felicidad y en ese caso era un poco la alimentación y yo creo que con 16 años al mismo tiempo que estaba estudiando me apetecía trabajar y sí que trabajaba por las noches y los fines de semana haciendo esta fábrica de pizzas y te das cuenta que hacíamos una salsa de tomate para esas pizzas y creo que la salsa cada día estaba más rica y era porque le ibas añadiendo algún ingrediente nuevo ibas investigando con eso algo muy sencillo con 16 años apenas y yo creo que luego vas creciendo y algo se genera dentro de ti que crees que estás haciendo bien y que te da felicidad yo siempre soy de la opinión de que el trabajo que desarrolles en tu vida que es la tercera parte de tu vida sea importante a nivel de felicidad y eso es lo que a mí me hizo la cocina desde muy pequeñito empezar a notar esa pasión y a día de hoy tengo 45 y creo que desde esos 16 hasta hoy en día he sido muy feliz con mi profesión Claro, porque has hablado de esa inspiración que te causó tu hermana en un primer momento luego de tu paso por esa salsa de tomate pero ¿qué es todo eso que pasa antes de que a los 17 años decidas apuntarte a tu primer curso de cocina? A ver, yo creo que es la la inquietud de un chaval adolescente ¿qué quieres ser el día de mañana? esa es la mayor pregunta cuando eres joven y pocos chavales te saben contestar de manera correcta muchos quieren ser futbolistas tenistas no sé bombero o médico pero realmente hasta los 20 y pico realmente no sabes lo que quieres ser de verdad y a lo que te quieres dedicar realmente pero yo desde muy joven sí que es verdad que me veía capacitado para poder ejercer esta profesión y sentirme feliz con algo que ya te digo al final la cocina es un formato artesano donde todo se elabora de manera manual y creo que eso era lo que más felicidad me aportaba independientemente de que tienes que seguir estudiando porque esto es una formación constante al igual que otros oficios pero sí que te sientes muy a gusto trabajando desde muy pequeño para dar felicidad ¿cumples la mayoría de edad? ¿coges tus ahorros y te vas al País Vasco a probar restaurantes para luego decidir en cuál de ellos hacer las prácticas? ¿cómo fue esta experiencia y por qué acabaste decidiendo hacer las comeras a tey? pues yo bueno previamente había hecho la mili en la mili me saqué un curso de cocina también me metieron en cocina estuve nueve meses en Madrid en un cuartel donde me lo pasé pipa y donde tuve la gran oportunidad de cocinar de manera bien no en la típica comida de zafarrancho sino una comida divertida porque era el restaurante de los mandos del teniente coronel coronel capitán sargentos entonces tenía la capacidad de trabajar con buenos ingredientes y ahí me lo pasé pipa y luego pues claro lo típico trabajé aquí en Alicante en el Hotel Maya donde venía Baltasar Rodríguez que era el jefe de cocina de los últimos 25 años del Ritz de Madrid y este señor era de Alicante y venía a jubilarse aquí a Alicante y los últimos años de su profesión los quería pasar en un sitio tranquilo y era el Hotel Maya allí trabajé un año y este hombre es el que de alguna manera me incitó a ver que la hostelería o la gastronomía tenía un recorrido mucho más grande del que yo estaba viendo que a lo mejor si me hubiera quedado en la ciudad de Alicante pues hubiera estancado mi profesión mi trayectoria y no hubiera llegado donde creo que con los años he ido llegando y claro como ya llevaba algún año trabajando ahorré me fui al País Vasco estuve en varios restaurantes probando yo solo allí de enano y para probar lo que más me gustaba y lo que más identificado me sentía para años después volver bueno al año siguiente para volver de prácticas y el que más me gustó de Arzac fui a Kelarre de Pedro Subijana estuve en Mugar y fui a varios y decidí Martín Berasategui pues me pareció el que más me apetecía conocer esa cocina y al año y pico o sea después de comer le dije a Martín me gustaría venir aquí en algún momento y me dijo las puertas las tienes abiertas cuando quieras y al año siguiente me volví y empecé las prácticas allí y esas prácticas fueron muy duras porque trabajamos 15-16 horas al día 6 días a la semana pero aprendí muchísimo lo que en otros sitios hubiera tardado años lo aprendí en meses después abres tu primer restaurante Taule un restaurante vegetariano que triunfa en Alicante durante prácticamente 10 años y luego de repente un multimillonario toca tu puerta y tu vida da un giro bien grande ¿cómo llega un magnate a reclamar tus servicios en exclusiva? ¿cómo pasa esto? Pues mira antes de montar el restaurante vegetariano yo me fui a Chicago a Charlie Trote que era uno de los mejores restaurantes en aquella época en Estados Unidos y allí tenían un menú vegetariano que valía unos 230 dólares en aquella época estoy hablando del 2001 y era algo impensable que a base de verduras legumbres algas cereales solo con eso hicieras un menú degustación entonces cuando volví a España decidí montar este vegetariano que para mí Taule era un adelantado a su época porque en aquella época todavía no estaba comprendido lo que era el mundo del vegetarianismo y cosa que hoy en día sí hoy en día ya un vegetariano pues es más normal que tenga éxito pero en aquel entonces tenía éxito hasta que llegó la crisis del 2007-2008 y entonces me tuve que de alguna manera reinventar el restaurante empezó a bajar mucho por esa crisis y entonces me puse a trabajar en Shaw Wellness Clinic que es un hotel clínica de superlujo que hay en el Albir a base de macrobiótica aprendí muchísimo estuve casi cuatro años y medio trabajando ahí como chef ejecutivo del hotel y bueno pues coincidió que en esa etapa pude gestionar Shaw Wellness con el restaurante y me ofrecieron la oportunidad de trabajar en joder pues como chef privado exactamente vino la secretaria de 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 Milichenko vino allí y le gustó mucho lo que vio lo que yo hice y allí pues decidió hacerme una oferta y decirme bueno mi jefe quiere gastronomía saludable le gustaría probar tu cocina si te apetece y yo en un principio estaba super a gusto aquí en Alicante pero decidí cogerme una semana de vacaciones irme a su yate que estaban en el Caribe en una isla me fui para allá un avión luego una avioneta luego una lancha hasta que llegué al barco fue toda una aventura de treinta y pico horas de viaje y allí entendí que que tenía que hacer lo mejor posible para cautivar a esa gente hice desayuno comida y cena durante siete días cuando terminaron esos siete días madame la jefa tuvo un briefing conmigo y me dijo bueno Pablo nos ha encantado lo que nos has hecho me gustaría saber cuáles son tus honorarios o tus condiciones y yo pues tiré muy por lo alto vale tiré así y dije bueno como el no ya lo tengo yo voy a decirlo para que me digan que no efectivamente lo que dije se quedó corto para mí era muchísimo pero para ellos era nada y me dijeron que sí entonces volví a España dejé mi trabajo y al mes siguiente me fui a trabajar para ellos y estuve casi cinco años trabajando con ellos recorriendo medio mundo toda una aventura yo soy un afortunado de todos estos años de aventura y de aprendizaje y bueno y aún sigue y aún sigue eso te iba a preguntar justo porque antes en la historia que has contado al principio ya has hablado un poquito de cómo era tu experiencia cocinando para para un multimillonario pero que te llevas de aquellos años cuál es la locura más grande que viviste estando viajando por todo el mundo pues bueno son muchas cinco años da para mucho y viajar al final el tiempo se ralentiza tengo muchas pero bueno yo que sé pues llegar a una isla totalmente deshabitada y tener que sacar ingredientes para cocinar en el barco vale y entonces pues tener un grupo de indígenas por allí y preguntarle por unos ingredientes para luego ir al barco y poderles cocinar algo de esas islas las islas marquesas si no recuerdo fueron unas de las islas vírgenes que viajé en Emiratos Árabes fuimos al desierto también y tuve también aventuras de no tener nada para cocinar y tener que ir a alguna aldea para conseguir algún mercado donde conseguir algún cereal o alguna verdura por allí y poder tener algún ingrediente para cocinar porque es que llegas a estos sitios que son paradisiacos y muy bonitos únicos en el mundo pero es tan salvaje y tan natural que luego no tenemos la parte esa de facilidad al nivel de un supermercado o sea todo esto es un lujo para nosotros pero cuando sales por ahí fuera no encuentras estos sitios entonces tengo muchas aventuras de ese tipo tengo mira estuvemos en Beverly Hills viviendo un mes y medio en Los Ángeles y viajamos de Beverly Hills a Las Vegas para celebrar el décimo aniversario de boda de mis jefes y ellos ya habían viajado antes pero yo el avión se botó todavía una vez más para ir a por el Travelling Staff a Beverly Hills y allí se vino Demi Moore con nosotros era una de las invitadas pues se vino Demi Moore en el avión de mis jefes conmigo sentado al lado en el salón principal y bueno pues allí viajamos de un lado a otro Demi Moore Bruce Willis Robert De Niro no sé tengo muchísima Kaylee Minot Chers o sea muchísima gente que he estado con ellos codo con codo dándoles de comer a veces viajando a veces pues viviendo en la misma casa la verdad es que he tenido el privilegio de poder vivir eso durante muchos años quizá en ese momento tú pasabas desapercibido como personaje famoso pero años más tarde justo entras en Top Chef de repente llegas hasta la semifinal y digamos que te empiezas a conocer muchísima más gente han pasado ya seis años de aquello ¿cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu paso por el programa? pues bueno para mí Top Chef fue como una especie de trampolín como un escaparate perfecto para poder volver otra vez al panorama gastronómico nacional llevaba muchos años un poco fuera de aquí y quería volver ya otra vez a España después de todos estos años y claro me ofreció Susi de la finca que cuando saliera el casting me presentara que tenía un perfil apetecible para salir en pantalla como chef privado como cocinero que había estado en el Buya anteriormente en Martín Mera Sategui y a partir de ahí pues decidí embarcarme en esa aventura ¿no? un casting de más de 10.000 cocineros de toda España pasé una selección de 200 luego otra de 100 y al final quedé entre los 15 últimos y bueno y me cogieron para el programa y el programa todo era pues súper exigente ¿no? aventura tras aventura allí ibas un poco a ciegas a ver cuál era la prueba donde te iban a sorprender ¿no? igual te ibas a Segovia que te ibas a Galicia o que te ibas a Mallorca cada programa era una aventura y me llevo a ver me llevo un montón de amigos como experiencia pero a mí me vino muy bien a nivel profesional porque ya te digo creo que hice un buen papel llegué a la semifinal quedé tercero pero también participé en la final ayudando a Víctor y creo que tuve fui un concursante humildemente digno entre comillas porque no hice un papel hice solo lo que es mi trabajo demostré un poquito que soy profesional y que me gusta la gastronomía y creo que a base de eso pues llegué tan lejos en el programa gracias a eso pues bueno luego viene Espacio Montoro que en gran parte tiene éxito por esto justo te iba a preguntar Espacio Montoro es el buque insignia de tu imperio gastronómico en Alicante ¿qué hace única la experiencia gastronómica de Espacio Montoro? Espacio Montoro es el resultado de todos estos años de más de 25 años de profesión en la cual he tenido la gran suerte de viajar tanto de conocer cultura gastronómica mercados ingredientes técnicas tantas y tantas cosas que al final en tu cabeza se hace un collage de cuál sería tu negocio de hostelería perfecto adaptado a Alicante lógicamente que es donde en mi ciudad en mi sitio es donde yo quería involucrarme y claro ¿qué faltaba en Alicante? pues un sitio donde aparte de comer bien y beber bien y estar bien servido pues que tuvieras una experiencia que no solo fuera el mero hecho de ir a un restaurante a comer sino que al final pues eso que tengas esa experiencia alrededor de cuatro espacios creamos un restaurante con diferentes espacios donde te vas moviendo de un lado a otro donde comer de manera diferente te atienden de manera diferente interactúan mucho con el cocinero y con el camarero no solo te sientas en una mesa degustar unos platos sino que además pues hay veces que te levantas y haces tú algo terminas alguna elaboración no sé interactúas directamente y eso es lo que la gente a día de hoy después de cuatro años hoy hace cuatro años que abrimos Espacio Montoro con la pandemia de por medio y creo que en estos cuatro años que nunca ha habido ni una sola mesa vacía y esto estoy muy orgulloso de decirlo porque realmente el orgulloso y agradecido y lo digo también humildemente pero es así es la realidad y el público nos lo ha reconocido así tanto la prensa la crítica astronómica como la clientela a pie llenan este restaurante gracias a yo creo que esto de la experiencia que se van de que viven de ver el servicio que tenemos de un equipo joven dinámico súper profesional y apasionado que al final el cliente se percata de esto y lo palpa y creo que eso es el único punto diferenciador a lo mejor con otros conceptos otros proyectos y yo de verdad que estoy muy contento de que Espacio Montoro esté ahí es el buque insignia es la marca personal la más en la que yo siempre estoy aunque ahora mismo estoy inmerso en un montón de proyectos pero sí que es verdad que en Espacio Montoro es donde me siento más realizado digamos en la pandemia cuando lanzas Espacio Montoro también lanzas Delivery Montoro con dos ramas la Fastwood y la Gourmet ¿sigue funcionando igual el tema Delivery? a día de hoy ya no esto es una pena porque Montoro Delivery es verdad que era un producto súper bonito en plena pandemia porque era una manera de comer de manera chula de calidad en casa pero claro en aquella época estaban los restaurantes cerrados había muchas restricciones a una la gente le daba miedo a salir pues es un producto que se puso en marcha y funcionó muy bien pero a poco a poco que se fue abriendo cada vez más otra vez las barreras digamos pues la gente se ha ido olvidando y es verdad que bueno lo del Fastwood y lo del Gourmet funcionó muy bien durante un par de años pero ahora ya recientemente estamos ya dejándolo porque aunque el producto y el proyecto era muy bonito pero en Alicante al final la gente es muy de bueno pues de pedir sushi hamburguesas pizzas entonces ese concepto de un poco de comida más Gourmet como que lo tenían olvidado sí que hacemos acciones de vez en cuando como en los enamorados que hacemos un menú para llevar a domicilio en navidades comidas de empresa nochebuena nochevieja hacemos roscones en determinados momentos del año sí que lo hacemos pero creo que como el día a día ya no es un negocio que para nosotros sea muy factible mantenemos Montoro Catering lógicamente que hacemos un montón de bodas y de eventos tanto de empresa como privados y la verdad es que Montoro Catering está súper bien y funciona de maravilla pero Montoro Delivery por desgracia a día de hoy no es proyecto estás metido de lleno también en otros varios proyectos como Montoro Catering que mencionabas MoMA Samoa Punta Piedra que hemos hablado antes ¿tienes algún otro proyecto fraguándose? ¿qué te queda por hacer y qué te gustaría hacer pronto? tenemos dos proyectos que vienen ya de camino bueno uno ya real que es Itrenaling en Alemania es un proyecto que soy el director gastronómico y es un concepto muy chulo porque no soy propietario pero sí que es un proyecto muy ambicioso a nivel mundial es pionero porque utiliza tecnología y gastronomía unida te sientes en una silla la silla va flotando por encima de todas las salas hay 11 salas y en cada una de las salas es una historia vas a Asia vas a un océano que te sumerge dentro de él te metes en una nave espacial que despega sales a otra parte que es el universe donde vas a la luna y está la comida flotando o sea es un concepto muy muy diferente y muy peculiar que este ya real está abierto y está funcionando a la misma navía yo voy todos los meses una vez allí a Alemania a Rusia a la selva negra y luego tenemos una parte que es la isla tenemos una isla que es una isla flotante que va a estar en la Bocana en medio del mar en pleno puerto de Alicante y ahí vamos a hacer un restaurante muy chulo va a ser un restaurante tradicional basado en el producto arroces muy alicantino pero que te vas a tener que subir en un barco y te traslada a esa isla donde vamos a dar un servicio bastante chulo y bueno y tenemos también ahí alguna cosita el faro de Cabo de las Huertas que es un proyecto que también nos gusta mucho y espero que salga pronto está un poco parado pero sí sí hay un montón de proyectos estoy agotadísimo pero tengo tantas ganas y tanto que contar y sobre todo ya no yo sino el equipo el equipo con el que me estoy asociando con el que me estoy uniendo que están tan apasionados por todo lo que hacemos que bueno yo siempre digo que en esta vida hay que tener proyectos sea de lo que sea ya no profesionales sino personales de vida de familia de amigos de todo lo que sea pero hay que tener ilusiones cada día levantarse con esa ilusión de crear un proyecto de tener metas y de llevarlas a cabo y cada vez pues fluir mejor o sea que sí sí pronto para el año 2024 mínimo va a venir la isla ojalá que venga el faro también y tren al Inestay más que invitados a ir allí a Alemania de hecho tengo amigos que ya han ido y que van constantemente por allí porque mola mucho hay un parque de atracciones que es muy divertido y bueno invito a todo el mundo a que visiten nuestros proyectos porque cada uno es diferente en su formato y en su forma y de verdad que no es porque sean míos ni porque lo diga yo sino porque son cosas que se hacen con mucho cariño que hay un equipo humano detrás que es fantástico se come muy bien te sirven de maravilla hay buena música buen ambiente no sé bueno todo lo que pueda decir creo que es positivo y espero que lo podáis visitar El trayecto un proyecto de Marcos Automoción con información podcast de Marcos Automoción